Lo bueno es que no hay viento, así que tranquilamente con una térmica y un micropolar estamos listos para caminar. Aparte tenemos un recorrido de 11, 12 kilómetros y van a caminar lindo, con paradas, pero van a caminar, van a entrar en calor. ¿Cómo estuvo la inscripción y demás? Bueno, ¿cuántos participantes aproximadamente? Y nosotros nos manejamos con el cupo de 50 a 55, hasta ahí está bien por el tema del cuidado y todo eso, y porque este recorrido es largo, ¿viste? Pero bueno, como te decía, tenemos parada, vamos acá, pasamos por el claiver, por el camino de las vías, los dos puentes, después hacemos el paseo de la encenada, la ciclovía, terminamos, después comemos en Coto, seguimos, vamos a conocer un poco lo que es el campus de la Universidad de acá, de la Villa, de Libertador San Martín, perdón, y luego continuamos nuevamente acá, donde vamos a festejar los 9 años de Diamante Trekking con, tenemos torta y cosa y vamos a bailar un poquito para meterle... Para recuperar calorías. Exactamente. ¿De qué nivel es este trekking, por ejemplo? No, este tiene un nivel medio, digamos, tenemos algunas subiditas que pautamos ahí con Diego acá de turismo, pero está lindo, lo que pasa es que es mucha caminata, llega un momento que te empezás a cansar, tenés que caminar, te tiene que gustar, porque si no, obviamente, y lo que yo también a la gente, ¿viste?, hago las paradas porque me gusta que se hidrate, los obligo a que tomen agua, siempre digo, por favor, el agua, no tenés sed, no importa, hay que tomar agua todo el tiempo, porque el cuerpo se va activando. El agua es fundamental, la mochila, porque nosotros nos vestimos, la mayoría que sabe por ahí, nos vestimos en tres capas, ¿sí? Entonces, después, esa campera que ven abrigada, se la van a ir sacando y tiene que entrar dentro de la mochila, porque las manos tienen que estar libres, exactamente. Pero bueno, acá están, como siempre, para el que tiene estos días clima, siempre le digo unas buenas medias, un buen gorrito, porque trabaja todo, y en las extremidades, todas las extremidades tienen que estar cubiertas, después empezás a tener calor. Tenemos mucha gente de Gualeguay, tenemos de Rosario, tenemos de Santa Fe, de Paraná, de Crespo, de Ramírez, de Diamante, de Oro Verde, siempre tenemos unos cupos llenos, y bueno, y nada, ya que estamos, el que quiera unirse, ¿sí? Nosotros, aparte de hacer estas salidas acá domingueras, hacemos viajes también. Entonces, ahora nos estamos yendo a Misiones, venimos de Calafate, del Chaltén, después vamos a hacer Piedra Blanca, también que tenemos un power trekking allá, que lo dejamos por la pandemia, pero continuamos en septiembre. Y bueno, nada, se hacen estos grupos, ah, tenemos gente de Río de Janeiro, me había olvidado, hay tres chicas de Río de Janeiro, así que bueno, vamos a ver cómo se llevan con el trekking, pero la idea es esto, integrarse y que todos se van conociendo, y nada, caminar, estar en contacto con la naturaleza, y bueno, ahí, hablando de las chicas de Río de Janeiro, pero bueno, nada, estamos todos contentos y hay que seguir apostando a la naturaleza, cuidarla, como siempre les digo, y bueno, ahora tenemos el eslogan que el de arriba, diamante trekking, te acompaña en el tiempo, por el tiempo, que siempre dio, yo digo que a nueve años, creo que tres veces me llovió, tres veces suspendí, nada más. Hoy arranca este trekking aventura de invierno, que la verdad que lo estábamos esperando hace rato, que la verdad que tenía mucha expectativa, agradecemos a Nancy, trekking diamante también, estuvimos haciendo la logística de todo esto, y todo lo que tiene que ver con la operatoria, ya está, ahora solo hay que ponerlo en marcha, salimos de aquí del gantry, con un buen recorrido, alrededor de unos 12, 13 kilómetros por ahí, si mal no recuerdo, con un buen nivel de gente, hay gente de todas partes, de Santa Fe, de Ríos, bueno, hay gente de Río de Janeiro y de otros lugares más, así que muy contento por ello, zurdo, y con ganas de que todo arranque de buena manera, ¿verdad? Vamos a ir visitando algunos lugares emblemáticos acá de la ciudad, como es el Parque Clyber, también como lo es el Sendero de Vías Verdes, que lo estamos ampliando ahora para el lado de Crespo, y por el otro lado también lo que tiene que ver con el predio de la encenada, vía aeróbica, y por supuesto vamos a hacer una visita especial en la universidad, para que la gente conozca bien lo que es uno de los pilares de esta ciudad. Diego, ¿próxima actividad en Libertador? Mirá, se están viniendo varias actividades para las vacaciones de invierno, guiadas en la Reserva Miradores, tenemos también tardes musicales, se están viniendo la colonia deportiva de invierno para chicos, y bueno, otras actividades más que estamos terminando de grabar, que las vamos a dar a conocer ahora de aquí a poquito.